El 22 de agosto del presente año, durante nuestro programa Hablemos de Jesús, el señor Venancio Caal, originario de la aldea Chintún, municipio de Tucurú, Alta Verapaz, se comunicó con nosotros vía telefónica. Debido a que seguíamos estando al aire, le pedimos un número telefónico para ponernos en contacto inmediatamente con él. Y así fue, le devolvimos la llamada. Cuando hablamos con él, nos contó parte de su historia, nos declaró que era pastor de otra denominación. Sin embargo, manifestó que al encontrar la verdad, escuchando Unión Radio, ahora quiere enseñar estas verdades a sus feligreses, pues tiene otro grupo a los cuales él atiende, en una comunidad del área de Cobán, en la aldea Chinasayup, Alta Verapaz, Ruta Achisec. Acordamos y planificamos encontrarnos con él para profundizar más sobre la Palabra de Dios. Y con la disposición siempre de llevar mensaje de esperanza a otros, el día 2 de septiembre de este año, a bordo de la unidad motorizada de Unión Radio, me dirigí a la comunidad antes mencionada, para nuestra siguiente visita misionera. Al llegar, nos reunimos en la casa del señor Venancio, junto con la esposa, hija y el hermano Maximiliano Pitán. Oramos, cantamos y comenzamos con el estudio de la primera lección de la fe de Jesús. Al finalizar, nos trasladamos a la casa del hermano Maximiliano, quien anteriormente ayudaba al hermano Venancio en su ministerio pastoral. En el terreno del hermano Maximiliano, al lado de su casa, hay un templo donde anteriormente realizaban sus cultos, ahora primeramente Dios se convierta en un templo adventista. De acuerdo a sus deseos de evangelizar a sus vecinos, son dos familias de entre seis y cuatro miembros aproximadamente, quienes están dispuestos a profundizar sus estudios basados en la Palabra de Dios. Aquí termina nuestra visita. Agradezco a Dios por sus misericordias hacia nosotros, por permitirnos llegar a muchos hogares donde aún no conocen las verdades de la Palabra de Dios. Unión Radio, la emisora que transmite esperanza. Nos vemos en otra visita.